¡Hola chicos y chicas! Hoy estamos en Villar de Rena. Hoy vamos a ver un Belén gigante. Se lo vamos a enseñar a nuestros Yoda bebés y a vosotros. ¡Venga! ¡Vamos allá! Mirar ese semáforo. Eso es de la cola porque a veces hay aquí mucha gente. El Belén normalmente lo ponen dentro de las calles, pero lo han puesto fuera por el coronavirus. ¡Oh no! Lo bonito es que lo pongan dentro de las calles. ¡Vamos allá! Lo chulo de este Belén es que los habitantes del pueblo lo hacen con materiales reciclados. ¡Mira qué cabra más rara! ¡Cuántos detalles! ¡Es más bonito que vengas por la noche! ¡Mira el cerdito! ¡Y ahí está el Belén con el niño Jesús! Cada personaje que veas tiene la cara de un habitante del pueblo. Hay un montón. ¡Ahí está Pepe, Juan María! Todos los años hacen más grande el Belén. ¡Ya tienen más de 50 figuras! ¡Qué ricas las migas! Parecen que huelen y todo Mirad cómo juega la niña a la comba Y aquí están los reyes Melchor viene a caballo ¡Anda! ¡Una cigüeña de Extremadura! Y Gaspar en elefante Y Baltasar a camello, ¡cómo no! ¡Cuántos detalles! ¡Y a tamaño de verdad! Así es como lo fabrican Primero alambres, luego corcho y papel Cuando lo pintan de colores parece de verdad ¡Qué trabajazo! Mira esa señora del trono, es la prima de mi abuela Ideal para visitar con niños Mirad chicos, esa mujer está fabricando mascarillas ¡Qué gracioso! Chicos y chicas, esto ha sido todo, ¡adiós! Hola chicos y chicas, hoy estamos en... ¿Cómo era? Hola chicos y chicas, hoy estamos en Villar de Rena Y vamos a ir al Belén Nacional ¡De la nascencia! ¡De la nascencia! ¡Ja ja ja ja! ¡Gracias! ¡Bios! wwww